Bueno, pasamos al tema de la cultura. Yo tuve una experiencia maravillosa hace dos días. Estaba con el alcalde de Cali, estaba visitando con el director de Coldeportes varias de las instalaciones que construimos para los Juegos Mundiales y el alcalde me dijo voy a la inauguración del Festival Mundial de Salsa y el Festival Mundial de Salsa, yo me voy a colar y me fui con él y me colé a la inauguración. Esa es una de las expresiones culturales más maravillosas. Les contaba yo, estaba el recinto lleno de gente y les decía, la salsa, primero que todo Cali se convirtió en la capital mundial de la salsa, pero la salsa ya se convirtió en otro producto de exportación. Yo fui con parte del grupo de delirio a Corea y en la cena formal del presidente de Corea me ofreció un acto cultural coreano, unas niñas muy bonitas cantando unos coros y yo llevé el grupo de delirio y esos coreanos se enloquecieron, comenzando con el presidente. Y después cuando él vino aquí quería ver cómo podía ir a visitar. Dije, tenía que irse para Cali porque aquí los bogotanos somos medio maletas, medio troncos para bailar salsa. Pero esa es una de las muchísimas expresiones culturales. Un gran amigo mío, profesor Carlos Fuentes, decía que la fortaleza de América Latina está en su diversidad. Y en su cultura. Pero que Colombia era tal vez los países que más diversidad tenía y que por consiguiente más fuerza tenía. Y por eso la parte cultural es tan importante. ¿Por qué el ministro no nos cuenta qué se ha hecho ahí en los últimos tres años? Muchísimas gracias, presidente. Antes quiero contarle al país una anécdota. Mientras el presidente estaba en la inauguración del mundial de salsa, me escribían los salseros caleños a mi chat. Me decían, el presidente no solamente vino a la inauguración y usted no, sino que se compró unos zapatos especiales, unos zapatos amarillos con verde y nosotros creemos que va a bailar. Yo aterrada decía, pero ¿cómo que el presidente se ha comprado unos zapatos amarillos con verde? Después el director de Coldeportes me aclaraba que se los había regalado el alcalde de Cali y que era el símbolo de los juegos. Entonces, a los salseros de Cali les quiero decir que el presidente no se compró esos zapatos, pero que los puede usar también para bailar. Bien, presidente, el sector cultura solamente tiene agradecimientos con usted. La verdad es que el presupuesto del Ministerio de Cultura entre el 2010 y el 2013 creció en un 92%. Esa cifra, para que lo sepa el país, es una cifra absolutamente récord. Sobrepasa cualquier posibilidad que el sector se hubiera imaginado. Y adicionalmente esto significa que en los cuatro años de su gobierno presidente las inversiones en cultura van a superar el billón de pesos. Quiero contarle que desde el Ministerio presentamos tres normas estructurantes para el sector. La primera, la del espectáculo público. Con la norma para el espectáculo público lo que hicimos fue quitarle una carga tributaria innecesaria al sector de las artes representativas y adicionalmente disminuir la tramitología, que es un propósito suyo en todas las áreas del gobierno. Con esto los colombianos hemos podido disfrutar de artistas internacionales que están en todos los escenarios del mundo. Ahora también vienen a Colombia. Pero eso no es lo más importante de la ley, presidente. Lo más importante de la ley es que generó 19 mil millones de pesos que le están siendo entregados a los municipios de Colombia para que los inviertan en infraestructura. Esa ley tiene esa contribución parafiscal. El cine está de plácimes. Diez años de la primera ley del cine donde usted tuvo muchísimo que ver. Hoy tenemos una industria fortalecida y sobre todo formalizada que en el sector de la cultura es muy importante, que genera empleos serios. A partir de la experiencia de esa ley, usted nos incentivó para presentar la segunda ley del cine, la de filmación Colombia. Hoy contamos con un fondo de 25 mil millones de pesos del presupuesto nacional para incentivar a los productores internacionales y nacionales a que escojan a Colombia como el mejor escenario para el rodaje de sus películas. Ese fondo nos permite devolverles parte de los gastos que invierten en el país, tanto los directamente relacionados con cinematografía como aquellos que tienen que ver con inversiones en logística. La tercera ley que presentamos al Congreso es la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido, trabajo que nos costó, presidente. Treinta años el país sin tener una legislación sobre esta materia. En su gobierno eso fue posible. La lectura y el plan nacional, leer es mi cuento, y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas ha sido una de nuestras prioridades estratégicas. El 32% de nuestro presupuesto lo hemos invertido en estos proyectos. Cuando llegamos al gobierno teníamos ocho millones de libros en las bibliotecas públicas. Hoy, entre los que hemos adquirido y los que hemos producido directamente, igualamos esta cifra, ocho millones de libros. Muchos de ellos no solamente llegan a las bibliotecas, a los ICBFs y a los centros de atención para primera infancia, con un énfasis en los libros de los niños de cero a ocho años, sino que también llegan a las casas de todos los colombianos de manera gratuita, a las viviendas que entrega usted con el ministro de vivienda. Cada una de las casas BIPs le entregamos una biblioteca de nueve títulos, porque para nosotros una vivienda digna también es aquella que tiene libros. Adicionalmente, la conectividad en las bibliotecas es una realidad, no es el niño que se sienta en un computador y no puede llegar a ninguna parte, no. Con costo, a cargo del Ministerio de Cultura, hemos ampliado el ancho de demanda. Y adicionalmente, aprovechando las carreteras que ha construido el ministro de las TICS, nosotros, por una licitación pública, asumimos las obras de la última milla. Así, todas las bibliotecas públicas del país, 650 este año y las restantes el año entrante, tendrán conectividad eficiente y oportuna a Internet. Bien, nosotros hemos entregado estímulos a 4.526 instituciones y procesos culturales en el país, así los carnavales más tradicionales, nuestras fiestas, que usted en muchas ha estado y me ha acompañado, reciben recursos del Ministerio de Cultura para fortalecer nuestra identidad. También procesos de educación en teatro, en cine, en danza, todos reciben recursos para que puedan realizar su gestión. Se han recuperado 22 bienes patrimoniales, se han creado 138 escuelas de música nuevas y se han entregado a 500 municipios del país dotación de instrumentos musicales. Eso, presidente, como usted sabe, es un clamor. Cada vez que usted sale a un municipio, le piden una banda. Se han capacitado a 3.000 organizaciones culturales y con otras instancias del gobierno, hemos creado una línea de crédito capital semilla para los emprendedores culturales por 12.000 millones de pesos. Nunca el sector había contado con esa cifra para créditos. En convenio con otras organizaciones del Estado y desde el CAR y Cuerpo, le dimos cumplimiento al punto 61 de sus promesas de gobierno y tenemos toda una estrategia para que en Colombia vengan los extranjeros a aprender el mejor español del mundo. Se han fortalecido las escuelas taller. Este es un proyecto muy importante. Creamos una en Buenaventura en este gobierno. Ahí formamos en oficios no tradicionales a 3.000 jóvenes en estados vulnerables, gente más pobre. De esos, el 87% ha encontrado un empleo formal. En Patrimonio Material hemos logrado cinco reconocimientos por parte de la UNESCO. El último, el de las fiestas de San Pacho, donde los estaremos acompañando las que se celebran este año en Quipdó. También el paisaje cultural cafetero. Fue muy importante esa declaratoria en este gobierno. Las fiestas tradicionales del Pacífico Sur, entre otras. Por último, es muy importante que el país sepa que tenemos una política pública en cocinas tradicionales. Países como Perú o México han hecho grandes esfuerzos y su cocina hace parte de su identidad. Nosotros en este gobierno la formulamos y adicionalmente publicamos una biblioteca de 19 títulos con los escritos más importantes sobre este tema. Esa es una contribución histórica y fundamental para este sector de nuestra identidad cultural. Finalmente, quiero decirle, presidente, que este es un sector que se siente fortalecido, que siente que estamos llegando a los más pobres. Para concluir, quiero decir que vamos a entregar 100 bibliotecas públicas nuevas en su gobierno, en los municipios de consolidación, en los municipios que más los necesitan. A este año ya hemos construido 75. En el 2014 construiremos las 25 que nos faltan. Es así como desde la cultura, estamos cerrando las brechas y construyendo un país más justo. Muchas gracias, ministra. Escuchándola, le confieso que sentí mucha satisfacción, porque podemos decir ya, cumplidos los tres años de gobierno, que le hemos cumplido este gobierno a la cultura del país. Y como usted bien lo dice, proteger y fomentar la cultura es una forma muy eficaz y muy importante de generar más oportunidades y de crear un país más justo. Y por eso la importancia que le hemos dado a la cultura, la importancia que se refleja en el presupuesto, como usted bien lo menciona, pues es evidente. Y qué bueno que hayamos avanzado en estos resultados y tenemos que seguir avanzando más y más. Este país está lleno de expresiones culturales, es un potencial enorme. El turismo que podemos atraer solamente en la promoción de nuestra cultura es inmenso y por eso es tan importante. Hay un aspecto de un proyecto muy concreto, hay sí muy importante para los bogotanos, pero también para todos los colombianos, porque es un patrimonio de todos los colombianos, el Teatro Colón. ¿En qué va eso? ¿En qué va la remodelación del teatro? Presidente, nosotros terminamos la primera fase del Teatro Colón que le mereció a ese proyecto el Premio Nacional de Arquitectura en Restauración. Estamos en este momento en la segunda fase, que es su caja escénica y en la importación de todos los equipos técnicos para que sea un teatro patrimonial, pero ajustado a las condiciones del siglo XXI, como pasa en todas partes del mundo. La escala de Milán, los teatros europeos cuentan con la tecnología de última generación, a pesar de ser o a fortuna de ser teatros patrimoniales. Nosotros hemos ideado adicionalmente un complejo teatral en torno al Colón. Ya probamos el Plan Especial de Manejo y Protección, ya tenemos las licencias de construcción debidamente aprobadas. Usted va a inaugurar en julio del año entrante la segunda fase del Teatro Colón que entrará en operación para todos los colombianos. La tercera fase es ese complejo en el que queremos recuperar los oficios más tradicionales del teatro. Queremos tener talleres de escenografía, queremos talleres de utilería, de maquillaje, de todo lo que compone las artes representativas, de manera que el Teatro Colón se convierta en un centro de capacitación en artes para todo el país, albergue la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que además depende de nosotros y que en su gobierno también salió de todas las afugias económicas que tenía y que hoy tiene a grandes directores y solistas como parte de su programación. Esa va a ser su casa. Entonces, lo que queremos hacer es un complejo teatral con conexión a la estación de La Sabana, donde también estamos recuperando en un convenio con la ministra de Transporte un espacio para que allí funcione el taller de escenografías. Muchos otros teatros del mundo en ese modelo de ser teatros de producción y no solamente teatros de alquiler, le permiten generar ingresos y consolidar la industria del espectáculo de las artes representativas en el país. Muchas gracias. Ministra, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!